¿Qué es la idea entonces? La idea Juan Pablo es hacer una avenida de corte metropolitano de seis carriles, que nazca en la avenida Lizarzaburo y que conecten el carretero Aguano. Yo les invito a los riobambeños a pensar, a soñar en este proyecto. Vamos a urbanizar los terrenos laterales que son 40 hectáreas que es el área física del aeropuerto para invitar a todo el sector financiero y comercial del centro de nuestra ciudad que se encuentra caotizando, que se encuentra irrespetando el derecho de los riobambeños Usted sabe cómo es la historia del Banco del Pichincha Usted sabe cómo es la historia del aquí, cómo es la historia del tía Yo no tengo padrinos detrás de mi campaña Así es que no tengo por qué callarme la boca Tengo que decir las realidades Tenemos que pedir a estas instituciones que se respete a nuestros conciudadanos porque están trabajando con nuestro dinero No es que nos vienen a hacer un favor Los bancos no nos hacen un favor Se vienen a llevar el dinero de nosotros Entonces, estas empresas tienen la obligación de rentarme los terrenos en esta nueva urbanización que pretendo crear en lo que significa el nuevo centro comercial y financiero de la ciudad Ellos son los que realmente van a hacer este proyecto financiable Va a ser autosustentable y va a ser autofinanciado Mi querido Juan Pablo, este es una realidad, este es un proyecto verdadero para la ciudad Este realmente, no me vengan acá Han traído al ex vicepresidente de la república a pedir que voten por una candidatura Por Dios, hasta dónde estamos llegando Hasta qué parte estamos llegando a topar fondo Ya mismo viene el presidente a ponerse la candidatura de los malos candidatos que eligió Porque un candidato se gana la simpatía del pueblo Con respeto, no con excesos Como ha habido en esta campaña Como ha habido en esta campaña Y respetos a lo que significa No respetar el medio ambiente primero Están hablando todo el mundo de que sí Que queremos lo mejor para Riobamba Queremos lo mejor para Riobamba Pero con el ejemplo, Juan Pablo Con decir, yo estoy limpio Estoy transparente Yo ni siquiera al partido político Que me está prestando su infraestructura Para lanzarme a esta candidatura Ni siquiera le de la conciliación Yo he firmado un compromiso con ellos Para decirles, señores Yo quiero mantener mi independencia política Sobre todas las cosas Porque la única bandera que quiero ponerme Sobre mis hombros es la bandera de Riobamba Yo no vengo acá con bufanditas pendejas No vengo acá con historias, con logotipos tontos Yo vengo acá con proyectos Vengo a decirle a la ciudad, señores Ayúdenme a construir lo que es el nuevo Riobamba Pero pedir la participación ciudadana Pedir el corazón de los riobambeños Que vuelvan a ser las gentes que amamos Y que respetamos a nuestra ciudad Porque hoy por hoy el riobambeño se encuentra indiferente Ante tanta mentira Ante 40 años de mentiras Ante 40 años de falsedades Ante 40 años de hipocresías Por eso es que he venido con este temperamento Porque he escuchado 7 intervenciones Dios mío, me pongo a pensar y digo Solamente que se cumpliera el 10% De lo que esta gente va hablando Seríamos el paraíso terrenal ¿Y usted cuánto va a cumplir? Yo voy a cumplir el 100% Porque mi proyecto es totalmente sustentable Es totalmente autofinanciable Ni siquiera voy a topar los fondos del municipio Porque esos fondos los voy a redireccionar A los barrios más necesitados A los cuales he visitado Y es por eso que estoy así vestido Y le pido perdón a la ciudadanía Porque siempre he mantenido el respeto He venido vestido de acuerdo a la ocasión Lamentablemente ahora pues me comunicaron En esta entrevista Y he venido de los mercados Abrazando a mi gente De los barrios pobres Abrazando a mi gente Diciéndoles No, ahora no más voy a los mercados Ni a los barrios pobres Vea Juan Pablo Yo soy de las personas Que se come un plato de hornaado Y que se come 50 centavos de mote Sentado en la calle Porque a mí no me hace esa situación Gracias a Dios Gracias a mi familia Mi familia ha sido una familia De respeto en la ciudad Yo soy sobrino De padre Juan Gualberto Lobato Soy sobrino nieto Él es uno de los historiadores Más grandes de la historia del Ecuador No solo de Riobamba Tenemos monumentos aquí Familiares Otro ejemplo de dignidad Y de garantía de trabajo Por ejemplo Víctor Lobato Creador del Colegio del Mundo Chiriboga Por Dios Juan Pablo Nosotros no venimos De improvisados De la noche a la mañana O porque somos hijos de papá No venimos acá Porque hemos sido Acá vienen a hablar Que un intendente Ha sido un protagonista de obras Por Dios Juan Pablo Paremos la mentira ¿Qué obras puede haber hecho Un intendente Que no sea pesquisar? ¿Qué obras puede haber? Reclamemos las obras A los que estuvieron ya Pues en las alcaldías anteriores A NAPO Que venga y que diga ¿Qué hizo en su administración? ¿Qué es lo que ahora está proponiendo? ¿Por qué no lo hizo en su tiempo? Decirle A toda la gente Que está en este momento Llenándose de un montón De proyectos De cosas Ya estuvieron Hay gente que viene aquí A proponer plan de vivienda Juan Pablo Esto es una irresponsabilidad Vienen a proponer plan de vivienda Y quieren financiar Pero viene, propone plan de vivienda Y usted propone lote con servicios Esto es diferente Lotes con servicios Es competencia del municipio Lo que significa Urbanizar en el perímetro urbano Y en el perímetro rural Esto que vayan y averigüen En los libros Los preparados Pero eso no es demagogia No, no es demagogia señor Porque yo le estoy haciendo realidad Hoy por hoy Tengo más de 500 inscritos Y a los 500 Les daré el lote con servicio Que he ofrecido Porque esto lo tengo firmado ¿No? A los que se quieran A los que se quieran afiliar Me decían acá Que en la ciudad No hay terrenos Que dónde vamos a encontrar terrenos Yo he encontrado pues un terreno Usted debe sacar Sus propios terrenos Para hacer eso No, no, no No tengo terrenos Juan Pablo Y que si yo los tendría En la parte personal No me dolería Darle a la gente necesitada Porque esa ha sido mi función En la parte social Siempre me he identificado ¿Cómo va a ser entonces El lote con servicios? El lote con servicios Vamos a utilizar Los terrenos que el municipio tiene Tanto en el área rural Como en el área urbana Vamos a urbanizar Estos terrenos Para ofrecer Un lote con servicio A 10 dólares del metro A la ciudadanía Más necesitada Pero para esto Yo les invito A visitar mi sede Que quede en la primera Constituyente Antes de llegar A la Plaza Barriga Tenemos en los bajos De los de Wimper Nuestra oficina En donde inscribimos A las personas No a inscribirse A un partido político No a afiliarse Sino a apoyar La candidatura De Pedro Lobato Como tiene que ser Porque si yo le estoy Dando al pueblo Una esperanza De sacar adelante Nuestra ciudad Una verdadera esperanza Hoy por hoy Que la gente No se deje Llevar de las encuestas Mentirosas Todos los canales De gobierno Le están poniendo A sus candidatos Le están poniendo Sobre no sé cuánto De los porcentajes Señores En Teleamazonas El día de ayer Y la ciudadanía No me deja mentir Yo fui uno de los que está En lo que significa El favor de los electores En las preferencias De los electores En uno de los primeros lugares Eso es garantía Teleamazonas No tiene compromiso Como los canales del estado Que están hoy por hoy poniendo Les digo Más todavía Todos los candidatos Del gobierno Están cayendo a nivel nacional El caso de Rodas Con Barrera en Quito Yo le pregunto A la ciudadanía Vean las encuestas De los canales Del estado Y van a ver Que Barrera está rompiendo Pero vaya y averigüe La verdad en Quito Rodas le está dando Dos a uno Perdón Y yo felicito Esta situación ¿Sabe por qué? Porque no se pueden comprar Las alcaldías No se pueden comprar Estas representaciones Que el pueblo elige Yo hablé de mañana Con la ingeniera Sigüenza Que estuvimos en una En una entrevista La directora del Consejo Nacional Electoral En donde le dije Ingeniera Yo me he acercado A denunciar a usted El asunto de abuso De publicidad De propaganda Me he acercado A denunciarle a usted El abuso De lo que significa Romper ya con el entorno De la sensibilidad De los riobambeños Me he acercado A decirle ¿Cómo podemos garantizar Una transparencia? ¿Sabe qué me dijo la doctora? Ahora con la tecnología Tenemos un escáner Que mandamos el escáner Y ya que es imposible Que no se Yo le pregunto a la ciudadanía Y le pregunto a usted Juan Pablo ¿Usted cree que es imposible Un fraude electoral? ¿Usted cree que es imposible Un fraude De un movimiento Que está desesperado? Porque está desesperado En todas las ciudades Guayaquil Río Bamba Mire yo no estoy denunciando Estoy diciendo Hay posibilidades De un fraude electoral Pero es una cuestión subjetiva Usted debe tener Fundamentos para aquello Mire Juan Pablo Usted sabe Usted sabe las verdades Usted es un periodista Que realmente se ha distinguido Por ser un grande De la comunicación Usted ha llegado A las verdades A las profundidades Aquí se han denunciado Cosas importantes Entonces ¿Por qué no? Invitar al Consejo Nacional Electoral A tener cuidado A tener cuidado Con el respeto ¿Qué le dice Pedro Lobato Al Consejo Nacional Decile que se respete La voluntad De los ciudadanos Yo fui la persona Que en el conversatorio Del diario La Prensa Levanté la mano Y dije señores Lo que necesitamos Es un comité De defensa de voto Yo le invité A lo que es La candidatura De Pumaguay A lo que es La candidatura De Cadena A lo que es La candidatura De todos los demás Los mismos De siempre Nosotros en verdad Somos el camino Juan Pablo Yo le pregunto A usted Y le invito Y le invito Así directamente Y frontalmente Ante la ciudadanía A decirme Si este proyecto De la ciudad Del milenio No tiene fundamento Si este proyecto De la ciudad Del milenio Es irrealizable En la ciudad No Es totalmente Realizable Es totalmente Sustentable Y está autofinanciado Mi querido Juan Pablo Pero la pregunta final ¿A qué se compromete Usted con Río Bamba? Yo me comprometo A entregarle mi vida Río Bamba En definitiva Yo siempre he trabajado Por Río Bamba Me comprometo A trabajar Con honestidad Me comprometo A trabajar Profesionalmente A buscar El mejor marco De profesionales Para realmente Lograr cristalizar Con éxito Todas mis propuestas De trabajo Estoy proponiendo La ciudad del milenio Que ya les he explicado De lo que se trata Estoy proponiendo La transformación De la basura orgánica En abono orgánico Para entregar A nuestra comunidad Estoy proponiendo Apostando Por lo que es el turismo En nuestra ciudad Que tenemos Tenemos las posibilidades Inmensas De crecer De agigantarnos Y por último Estoy ofreciendo El lote como servicio No como demagogia Como una realidad Que la voy a cumplir Para despedirme Juan Pablo Quisiera invitarle A la ciudadanía Este viernes A las 6 de la tarde Vamos a tener Una reunión pequeña En la Plaza Barriga Porque tampoco soy De los de las caravanas Tampoco soy De los mitines Voy a tener una presencia Porque la gente De las comunidades De las parroquias rurales Quieren venir a saludarme ¿Cómo puedo decir Que no Juan Pablo? Yo no he convocado esto Vienen a saludarme Con una banda Que Dios le pague Esto es una situación De corazón De la gente Yo he visto este corazón En las casas He visto este corazón En los amigos He visto este corazón En toda la gente Que desconozco Inclusive de mi ciudad Porque a los amigos Yo no les he topado La puerta No les he ido a decir Oye, vota por mí ¿Sabe qué le he dicho Juan Pablo? En los medios De comunicación Le he dicho Este es mi proyecto Ciudad Este es mi proyecto Riobamba Que te amo Porque realmente Estoy capacitado Para poder realizar Este proyecto Hacer una realidad De los riobambeños No como otros Les quiero recordar Por último Que no los más capacitados No los más estudiados Son los más efectivos Recuérdense En el caso del doctor Yamil Mawad La verdad dolorosa Que vivimos Por el especializado En Harvard Recuérdense la realidad Que tampoco La candidatura Que más mete dinero En sus campañas Son las que ganan Caso contrario No hubiese sido presidente Cinco veces Pues Porque ese millonario Regaló Todo Y ese O sea Entregó un montón De mentiras De situaciones Que jamás El pueblo las creyó Riobamba es más inteligente Que esto Por eso te digo Riobamba te amo Y gracias por la oportunidad Juan Pablo Pedro Lobato con nosotros En la tribuna del pueblo En esta extensa Tribuna del pueblo Y como esta Vamos a tener De aquí en adelante El tercero de campaña Va a ser intensas Así que a los A las personas Que nos acompañen En producción A prepararse No porque realmente Va a ser jornadas Extensas Y para Nos vemos esta noche Porque esto no termina aquí Nos vemos esta noche En la mira Invitados Candidatos Del PLEAN Lista 7 Vamos a ver Vamos a ver Cuáles son las propuestas De los candidatos Y ojo Para los que Están enviando mensajes Subjetivos Y demás Les digo de antemano No son los mismos temas Vamos a cambiarlos Así que a poner a funcionar Su intelecto Nos vemos de noche ¡Suscríbete al canal!